Hola amigos, bienvenidos a mi canal si sabéis lo que voy a hacer hoy me ha quedado pues mira, venga va vamos allá y 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